Miren el tema este de los acuerdos, los criterios de oportunidad que ha estado debatiéndose en los medios de comunicación a partir de las facilidades que estaría dando el Ministerio Público a un grupo de ciudadanos que estarían o habrían participado en una especie de mafia para defraudar al Estado. El asunto pica y se extiende. Ayer hubo unas declaraciones o se produjeron unas declaraciones del vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno en el Senado de la República, Alexis Victoria, en el que planteaba Alexis Victoria que no debería permitirse que empresas vinculadas a casos de corrupción pudieran figurar como empresas candidatas para ser proveedora del Estado. Hay unos procedimientos administrativos que se ha aplicado en ocasiones a empresas que han tenido dificultades o han tenido temas judiciales y se le cancela el registro de proveedor del Estado. Pero la posición de Alexis Victoria, que es del partido oficial, viene o sale a partir de que se ha tratado de establecer que parte de los acuerdos o negociaciones que estaría haciendo el Ministerio Público consisten en establecer unas penalidades que serían pagadas con cargos a obras que a futuro se le darían a esas empresas o a esas personas. Entonces, lo que estoy diciendo es, si desde el sector oficial, si desde el partido oficial ya hay ese tipo de cuestionamiento, creo que se hace mucho más necesario que en algún momento el Ministerio Público airee el asunto. No solamente ya para hablar sobre si la prensa quiere levantar la falda más allá de lo adecuado o si la prensa trata de obstruir un proceso, si la prensa está sirviendo de manera interesada a los acusados o a parte de los encartados, yo creo que se impone que en su momento, y pienso que lo hará, quizá por algún tipo de cuidado, quizá por algún tipo de protección especial al proceso. Eso en esta etapa el Ministerio Público, que no lo ha dicho, no quiere dar a conocer como se le está exigiendo públicamente los acuerdos, que tendrá que darse a conocer por lo menos cuando venga el proceso de homologación que tiene fecha para el 25 del mes próximo, eso hay que presentárselo al juez. ¿Cuáles son las motivaciones para llegar a este criterio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal, a lo que se ha acogido el Ministerio Público? ¿Qué obtiene el Ministerio Público a cambio de que Juan Pérez, para poner un nombre, que admite haber estructurado una mafia que perjudicó al Estado con miles de millones de pesos, yo lo excluya del expediente? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué conseguimos nosotros como Ministerio Público o como sociedad, porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad, a cambio de que conseguimos para poder obtener pruebas contundentes para condenar a X cantidad de personas o empresas? Entonces creo que el planteamiento de Alexis Victoria me luce un planteamiento que procura la equidad. Si hay algunas empresas que tienen activo su registro de proveedor del Estado y estas empresas tienen un tema judicial, hay otras empresas que se le han quitado el registro de proveedor del Estado, pues entonces pienso que por el criterio de equidad debería ponderarse eso. Me llama la atención porque el planteamiento lo está haciendo el vocero de los senadores del PRM en el Senado de la República. ¿Y no habría que esperar una sentencia definitiva que condene a una entidad, sociedad comercial y o persona jurídica que se llama empresa para proceder? ¿Usted quiere un café en Santo Domingo? Bueno, si usted me lo brinda yo no me puedo resistir. Don Geomar García, usted parece que estudió de hecho. ¿Es verdad? Sí. Mire. Muchas gracias. Somos acuciosos. Usted parece que estudió de hecho. Acuciosos. Mire. Doctor Altañán. Altañán Pérez Méndez Caramba. El padre de cáncer. Mire, esto es muy complejo y nosotros que hemos visto mucha agua correr como reporteros, porque eso a final de cuentas es lo que uno se siente por la pasión que eso genera. La defensa de los espacios de derechos y tenemos una constitución que lo establece en el preámbulo, habla sobre el Estado Social y de Derechos. Hoy, quien tenga una posición que le llaman disque poder, eso está en veremos lo de poder, porque de un puesto fácil usted va a la cárcel. Y aquí no hemos llegado al nivel en que ese mentado Ministerio Público Independiente que ha hecho tanto daño en países en América, si no, póngase a buscar. E invito a leer un recuento muy interesante que hace hoy en el periódico listidiario un artículo, Gedeón Santo, sobre la cuestión del Ministerio Público, los beneficios, los pros y los contras. Y usted entonces forma su propio criterio. Mañana me están invitando, don Dani, no sé si a ustedes lo invitaron, a un encuentro con la procuradora Miriam Germán. Me he confirmado que voy a asistir. Bueno, pues yo me llamó Nairobi Viloria, que es la directora de comunicación. Con Miriam Germán tengo una relación personal desde cuando yo era reportero y ella era jueza de primera instancia. Yo por allá, cuando el desaparecido periódico vespertino La Noticia, hace 30 años ya de eso, señores. Pues yo conservo de Miriam Germán eso, la mujer defensora de derechos que pronunciaba sentencias cuando un juez no se atrevía a tomar una decisión por temores, por lo que sea, presiones partidarias políticas de gobierno. Bueno, ella con toda la interesa. Pero mañana vamos a hablar de eso con ella porque tengo temas que a mí me inquietan. Esas cuestiones del documento, la advertencia, el conflicto, estos dimes y diretes que se han visto, el colega Julio Martínez Pozo, con la advertencia de medidas cautelares frente, o inmediatamente después de que él hizo unos comentarios sobre ese recurso que Dani mencionaba, de las negociaciones y lo que denominan el mimilazo, qué sé yo, hay que tener cuidado con el ambiente, repito, el ambiente democrático en República Dominicana que le ha costado mucha sangre y sacrificio a este país. Y hasta para los que hacen negocios, que a veces no se detienen, y viven queriendo desacreditar a quienes hacen la actividad partidaria política que ha garantizado este estadio de bonanza y de ganancias. Sí, los dirigentes de los partidos políticos, esos han aportado mucho más que gente que anda por ahí queriendo desacreditarlos. Y a veces los políticos caen en la trampa, desacreditándose uno con otro, porque somos de partidos diferentes, pero al final de cuentas es un ecosistema partidario político con un compromiso que debe de preservarse. Porque esos inventos de venir a que un fiscal de repente llegue a la casa o a la oficina de un presidente para investigar que compró un reloj, en el caso creo que fue de Perú, y hacerle un allanamiento. Esos inventos son un problema, desestabilizan. Y las inversiones extranjeras, el turismo y todas esas cosas, las inversiones de capitales nativos, tienen mucho que ver con la estabilidad política partidaria. Y quienes se han comprometido, quienes se la han jugado, quienes han contribuido a este ambiente, y yo insisto y digo, a quienes critican el gobierno actual, el presidente Luis Abinader, que ha preservado lo fundamental de la democracia, que es esto, libertades. Y lo mismo lo hicieron sus antecesores, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández. Somos una consecuencia de decisiones y actitudes responsables, fundamentales, de quienes han dirigido a este país. Pero, para quienes toman mucho en cuenta lo que se dice y se piensa en el norte, en Estados Unidos, lo que dijo el presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el señor Cardin, Benjamín Cardin, mientras entrevistaban al propuesto embajador de Estados Unidos en República Dominicana, el señor Juan Carlos Iturriere, él dijo ahí que lo que él está presenciando no es persecución a la corrupción, el término que él utilizó es que hay una persecución a políticos de oposición, más o menos así fue el término que él utilizó, y eso, entonces, como le preocupa, como cuando le quitan la visa a alguien de Estados Unidos, y lo que hagan en el norte, que si yo tengo, incluso dicen que fulano no gana porque tiene los norteamericanos en contra, ese tipo de cosas que son a veces del imaginario popular, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, nosotros no podemos apostar a que esto se vaya, porque funcionarios designados no pueden ser más valiosos que quienes tienen que tirarse a buscar votos, y el relevo democrático, y esas cosas que son fundamentales, vamos a preservar eso, mañana iré a este encuentro con la magistrada Miriam Germán, y cuando le digo magistrada es por lo que ella fue durante mucho tiempo jueza, vamos a esperar que ella responda a cosas interesantes, mañana en ese encuentro que será en el hotel embajador. A mí me da la impresión de que será una especie de rendición de cuentas, la invitación no lo dice, pero siempre será grato conversar con la magistrada Miriam Germán Pérez, Miriam Germán, que fue esposa yo decía ayer de un periodista, Rolando Antonio, Rudy Germán Pérez, su nombre completo, que es una institución del periodismo, por eso yo digo que ella conoce, ella tiene el respeto por esto, porque ella sabe, incluso su comportamiento ha sido ese, doña Miriam es una mujer sumamente respetuosa, a mí me ha llamado mucho la atención. Y mimada de la prensa. Y mimada y defendida. Defendida, claro, porque ella tiene por qué defenderla. No ha ganado. Entonces, este tipo de cosas que ha surgido, a mí me sorprende mucho, que está teniendo reacciones distintas, los gremios de periodismo se han pronunciado de manera muy ácida, han reaccionado en la dimensión en que han tenido que hacerlo, por lo que el comunicado ha entrañado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!